Esta es mi ciudad, considerada como una de las más bellas del mundo. Y este es mi barrio, el lugar donde pasé mi infancia y mi juventud, en esta casa, motivo por el que nunca me compraron una bicicleta. Desde aquí podía haber el Cerro del Bú, donde muchos toledanos aprendimos a escalar en una época en la que nos bastaba una cuerda de cáñamo y unas zapatillas de deporte. Según salía de casa podía contemplar la ermita de Nuestra Señora del Valle, testigo silenciosa de nuestras travesuras infantiles en las orillas del río Tajo. Zona de juego prohibida por los mayores y frecuentada escondidas por los niños, a pesar de las desgracias por todos conocidas, ocasionadas por sus traicioneras corrientes. La mayoría de las personas establecemos un vínculo con el lugar donde vivimos, que tiene algo de mágico o trascendental. Transformamos entornos naturales y agrestes en lugares en los que poder vivir y desarrollar nuestras actividades sintiéndonos parte de una comunidad. Sin pretenderlo, vamos dejando nuestra huella, nuestra manera de ser y nuestras costumbres entre esas mismas calles que hemos trazado. Vamos imprimiendo nuestra personalidad a la ciudad que habitamos, hasta que ésta queda configurada como nosotros. Cuanto más antigua la historia tiene una ciudad, más uniformidad existe entre ella y sus habitantes. Rasgos que a lo largo de los años, como si fuera la esencia de las almas de quienes nos precedieron, se quedaron impregnados en cada encrucijada de calles, en cada rincón, en cada plaza, como si fuese un perfume que se adhiere a la piel de quienes ahora transitamos por esos mismos lugares. Creo que existe un momento, imposible de señalar en el calendario pero real, en el que la relación entre los ciudadanos y el lugar donde viven deja de ser divisible. El conjunto se convierte en una amalgama en la que el hombre y la ciudad son, en muchos aspectos, la misma cosa. Pienso que una manera de conocer los rasgos generales de una población es proyectar en esa población las características de la ciudad en la que viven. Te mostraré Toledo y así, también a sus habitantes. Toledo es una ciudad antigua que desde sus orígenes hunde sus pies en las aguas del río Tajo. Si llegas a ella desde el sur, la verás aparecer por debajo del horizonte. Tendrás que descender para poder acceder a su interior. Es una ciudad con sus cimientos sobre piedra. Donde el río o los precipicios no la protegen, se levantaron murallas. Pero esto no significa que sea una ciudad cerrada, sino que hay que entrar a ella por los lugares correctos. No se puede acceder a su corazón a la fuerza, pero son muchas las puertas, siempre abiertas, que permiten atravesar sus defensas, así como los puentes, que salvan los obstáculos acortando la distancia entre tú y la ciudad. Es una ciudad con pocos espacios vacíos, de calles estrechas e intrincados callejones, con pasadizos aéreos entre edificios que avivan la imaginación de los extraños. Para llegar a la plaza de Zogodover, que es y ha sido siempre el corazón de la ciudad, basta con elegir en cada encrucijada la calle más ancha. Y, si es cuesta arriba, más seguro es que llegarás. En caso contrario conocerás y disfrutarás la faceta más laberíntica de las calles de esta mística ciudad. El diálogo con la ciudad se vuelve más fluido una vez que hemos llegado a la plaza de Zogodover. Desde aquí, verás que hay una calle que invita a que la transites. Es la calle Comercio, la que los toledanos llaman la calle Ancha. Sigue el flujo de los viandantes. Déjate arrastrar por el torrente sanguíneo en esta calle, verdadera arteria aorta de la ciudad medieval, y terminarás llegando al mayor tesoro, la Catedral de Toledo. O escapándote por cualquiera de los callejones que irás dejando atrás a tu paso, perderte sin rumbo, descubriendo con tus propios pasos los vericuetos y silenciosos lugares de su trazado errático y complejo que te irá descubriendo el verdadero espíritu de este lugar. Camina sin prisa, observando como el que busca sabiendo que hay algo oculto, porque no hay duda de que lo hay. Todos y cada uno de los lugares de Toledo rezuman siglos de historia y de leyenda. Y tú, cuando te marches, puede que te lleves en tu alma el olor a piedra, agua, a fraguas donde se forjaron las más afamadas espadas. A cambio, habrás dejado en Toledo, en sus gentes y en sus calles la huella de tu paso, la esencia de lo que eres y de la ciudad a la que tú perteneces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!